Y es algo personal mío Y recuerden que en cada historia siempre hay dos versiones Y pues ya, o sea, no me estoy victimizando Pero les cuento esto porque son cosas que me pasan Y que yo creo que a todos les pasa, ¿no? Entonces, o sea, esta personita Y de repente hace cosas y así como que Cosas en las que da mucho de qué hablar Y que pues parece que me está Como eso, ¿no? Como que parece que está atacándose O atacándome o cosas así Que está súper ojete Y ya luego agarra y me escribe y me pide perdón O sea, me dice perdón Este... Así, o sea, como que te quiero pedir una disculpa Y ya luego otra vez hace cosas, o sea, en las que me ataca O indirectamente hace cosas en las que da de qué hablar O sea, y ya luego otra vez me pide perdón Y que no sé qué Que me escribe que para soltar y que para parar Y otra vez vuelvo a hacer una pendejada En la que me está atacando Y otra vez me vuelvo a escribir que ya sanó Y que quiere soltar y que perdón Entonces me da mucha risa porque es como Algo demasiado incoerente, ¿no? Y justo me... O sea, como que de repente Hay momentos en los que yo digo Estaré siendo demasiado cruel Al no responderle Porque obviamente en ningún momento le respondo sus mensajes O sea, me escribe, me pide disculpas Pero la verdad es que pues lo asignólo completamente O sea, para mí es como que recibo sus mensajes Pero jamás le contesto por lo mismo Porque algo en mí me dice que las disculpas que me ofrecen Están siendo súper falsas Y digo, me voy a esperar Para ver si sus disculpas son verdaderas Verdaderamente bien intencionadas Y me espero O sea, como para darle el beneficio de la duda Y al poquitito tiempo La vuelva a cagar Y es ahí cuando yo digo A veces es mejor mantener a las personas tóxicas Y que en algún momento fueron tóxicas en tu vida Porque yo creo que todos hemos sido tóxicos En la vida de otras personas A veces es mejor mantener a las personas tóxicas Lejos Porque cuando tú no les das el perdón inmediato Les dices, ¿sabes qué? Cuando alguien te pide perdón Esa persona que te pide perdón Espera a ser perdonado Y no siempre todos merecen tu perdón Y no significa que tengas que odiar a la persona Pero no significa tampoco que merezcan tu perdón Así como así si te lastimaron Entonces, o sea Hay veces cuando alguien te pide perdón Deberías de esperar un poquito A ver qué pasa Dile, ¿sabes qué? Me quiero esperar un poquito a perdonarte O sea, quiero ver a ver si es muy sincero tu perdón Y el cómo actúe después Te va a decir mucho Porque a veces uno perdona Y luego la gente vuelve a hacer exactamente lo mismo Que... Que este... Que lo mismo que hace para lastimarte Por eso a veces es mejor dar el beneficio de la duda Y no aceptar un perdón de inmediato Porque la gente a veces es capaz de seguir lastimándote Y... Me quedan cinco minutos Ya, ya casi acabo, chicas Contesta caseta Ya voy Le voy a marcar a... A la caseta que aquí está la nerea Ah, ya llegó ¿Qué? ¿Qué? No me... Ay, manas No van a creer lo que pasó Abrí la puerta Y dije ¡Pasa! Y era un señor Y yo ¡Ah! Y el señor me dice Me hace así Me miró toda la pierna de mujer Y me dice No soy yo Es que hay una señorita en la caseta que quiere pasar Y yo ¡Ah! El señor me miró toda la pierna Y yo ¡Pasa! Creyendo que era mi amiga Ay, no, qué terror Pero bueno, pues sí Ahí está Vamos a apurarnos Ahí está Vamos a apurarnos aquí Vean Y ya quedó mi maquillaje de los ojos Ay, puta madre Bueno, ya Ahí está Me voy a apurar porque ya vino mi amiga Para acá Y las demás ya deben de estar llegando Al café Entonces vamos a apurarnos Vamos a ponernos Máscara de pestañas primero Antes de cualquier cosa Máscara de pestañas Pues sí, manas ¿Qué les estaba contando? Yo ya ni me acuerdo Entre tanta pendejada Manas, se los juro que me la he pasado durmiendo La gente, quién sabe Qué se imagina de mí Pero les juro Que de mí estos días Ha sido puro dormir O sea, lo que fue ayer Dormí y dormí y dormí Y hoy también me la pasé Hoy no dormí tanto Hoy me la pasé comiendo Me la pasé Echando la flojera O sea, literal Echando la flojera Eché toda la flojera del día Me la pasé acostada Me la pasé Desayuné en mi cama Almorcé en mi cama O sea Todo en mi cama Uy, no No se imaginan Mira Ahí está Ya me está escribiendo la Pau La Pau me puso Ya va Y yo, ya voy, ya voy Ya estoy a la vuelta Ya estoy a la vuelta Ya casi llego, amiga Ya casi llego Ya te vi Estoy a la mera vuelta Es más Te ves bien culona De lejos No mames Ya métete al restaurante, amiga Ya ve apartando mesa ¡Ah! No mames No mames, amiga Chinga tu madre Ya no apartes ni vergas Ya me arruiné el maquillaje A chingar a su madre La pinche reunión No mames Pinche maquillaje Pinche maquillaje Pendejo No mames Se me ve bien culero Ahora ¡Ah! ¡Qué coraje que tengo atorado Desde que me arruiné el maquillaje! Se me notará mucho ¡Hola, perra! Hola Ya estoy casi lista El FBI no me dejaba pasar, güey Güey Aquí no te dejan pasar Como si fuera la casa Del mismo presidente Es que Esa casa es prohibida Que pase cualquier ¡Ja, ja, ja! Es la casa de Yeribuá La que trae los chacales Por detrás No puedes pasar, mijita, ¿eh? ¡Ay, no! Sus mamadas De los de la caseta Pero qué bueno Imagínate que entre Una pinche churpie aquí A meterme un plomazo Una pinche loca Así obsesionada conmigo Una Yolanda ¡Ay, no! Sí, me voy a traer Perra, ayúdame A plancharme el cabello Para allá irnos ¡Ay, mana! Pues ya vamos a apurarnos Ya casi terminó Ya nomás me hago aquí Miren Aquí adentro del ojito Me voy a Ustedes creen ¿Escucharon lo que dijo mi amiga? Que le dijeron Los de las casetas Que en esa casa es prohibida No dejan pasar a cualquiera ¿Qué? Ustedes cuando intenten Entrar a mi casa Sin mi consentimiento Así les van a decir Los de la caseta Esa casa De Yerimua Es prohibida ¿Eh? Así que No puedes pasar Al menos que tengas La contraseña VIP De Turbia O sea Si mi casa tuviera Una contraseña Para pasar ¿Cuál Se imaginan que sería? O sea Si tuvieran que adivinar La contraseña Para entrar a mi casa Como que ¿Cuál Contraseña Se imaginan que es? Imagínense Que quieran Entrar a mi casa Así ¿Y la plancha? La plancha Según yo Es una que está ahí metida A ver Checa Sí, ¿verdad? O no Ahí está Ajá Era una carísima Que compré En el Sally Bueno, me lo dieron En promoción Por el buen Pero Ajá A ver Esta está cerrada Que es la mejor Y que la chingada Y así Porque ya quería cambiar La mía, güey Mira aquí La azul Sí Sí, ya quería cambiar La mía Estaba Ya En la azul Güey, a mí se me descompuso La mía Y no tiene ni un año Que la compré Estaba en Pero ¿Por qué se te descompuso? No sé Calentaba Ya no calentaba Y yo Ah, bueno No mames Están caras Que salen Sí Mira, me voy a echar Este líquido Para que Ay, no Ese es de fijación A ver No me estaré Eso me cae Y yo nada A ver Me voy a hacer Nada más Este, el fleco Súper rápido Voy por el agua Que tengo sed ¿Quieres algo? Sí, de limón Miren Ya nada más El fleco Me lo voy a Echar para acá ¿Sí? Y van a ver Cómo me queda Bien bonito Bien hechecito Dicen Hola Traca Hola chicas Miren Ahorita van a ver Cómo está hecho Bueno Voy a intentar Hacerme el fleco Como que con esta planchita Nada más que Si me cuesta Un poquito De trabajo A ver ¡Ah! Vean Ahí está Y vean ¡Ala! Me quedó bien bonito Mi fleco Chicas Vean Quedó súper cute Súper bien hechecito Y todo A ver De hecho Quedó hermoso Mi cabello Voy a tratar De hacerme De pasarme Un poquitito Más la plancha Para ver Si se me puede Ver menos ancho Porque siento Que se me ve El cabello Como muy pesado Saben Como muy grueso Y es lo único Que no me gusta A lo mejor Si le adelanto Un poco La Ay Tiene como Candado No sé Si le adelanto Un poquito De público Está bien buena wey ¿Qué? ¿El agua de limón? Si Despedida de mi chamba De planchadora Planeta ¿Se te va, niña? Si Es que como O sea Oye ¿Por eso? Llegué aquí Porque sabía que me ibas a estar A tiempo Y dije No quiero esperar allá Si wey Pero ya Ya estoy Prácticamente ya estoy Y las ganas de ir a hacer ejercicio Vamos Quiero ir al gym Mañana Vamos a la bici mañana ¿A dónde? A la bici No wey No me gusta la bici Bueno ¿Quiénes van a la bici? O sea ¿Van puras chavas? O sea Normalmente Uno Si Uno o dos hombres Y siempre te deje Un señor Ah O sea Es ambiente de chavas Si Bueno Entonces a lo mejor O sea Si Está variado Pues Vámonos Ya Vamos Siento que ¿Por qué tenía este de candadito? ¿Será cuando la Luego se pone cuando la dejas de usar mucho tiempo? A ver Ah Mira ahí está ¿Para que no se mueve o qué? Es para que planche más Cabrón wey A ver Yo quería que planchara más así Mira Sale humo Sí A mí me gusta la planchada Con alta temperatura Para que no se me No se me haga muy Muy pesado y Alaciado Eso era lo que quería Despedida No 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 Está bien Es que mira Aquí se ve muy pesado Como muy Te la paso atrás Ajo Ajá Porque si Te la triangles Ahí van a ver Y No Así Yo Ese I Y Le Es Los Güey, los glosses de Kiko Milano me encantan Es mi marca favorita Yo tengo que estar hermoso ¿Es tu marca favorita de qué? De maquillaje De las glosses, o sea, están hermosos Güey, está increíble Le voy a dar a tenerlos aquí Sí, me encantó Me encantó, me encantó Pues ya estoy lista para irme, mana Ya Listo Ok Ya hay que apagarlo Bueno, lo voy a desconectar No puedes apagar el clima, por fin Está ahí pegado Ok, ya estoy lista Para irme de mujer Voy a echar el labial Voy a echar Pinza de pestañas Delineador Voy a echar pegamento de pestañas Voy a echar polvito Voy a echar brochita Y Cargador también Ay, mi tarjetero, güey Qué pendeja estoy Vean, tarjetero Mi cargador enorme Mira, me ayudas a enrollarlo Por fin Voy a Sellarme Mi maquillaje Con este de aquí Ahí está Voy a echar Este teléfono de aquí Y Me voy a echar este perfume de cabello Ahí está Y listo Me voy a poner un aceitito Aquí hay una ¿Aceitito? Sí ¿Eso es un aceitito? Ah, sí Este Y me voy a poner un aceitito de cabello Porque La neta Traigo el cabello súper seco Y no me gusta Así no A ver Oye, ¿ya nació el bebé de Mariana? No ¿Aún no? No Yo pensé que ya iba a nacer No, en diciembre Fuimos al hospital A ver la operatoria Ay Ya quiero que nazca Güey, igual Güey, siento que todo está pasando Y yo como ni estoy Ni me entero No, en diciembre, en diciembre Se supone Ay, sí Necesito estar al tanto de eso Y yo que no puedo ir al baby Ni al cumple de Mariana Pues todo encargado ¿Sí? Sí Ay Qué bonito Listo, chicas Ya me puse aceitito Para que se vea bonito mi cabello Ya Ahí está Ay, ya me voy Ya me voy Y miren, aquí está Así es mi outfit Taconcitos Cute No hace frío, ¿verdad? No Ok Pues bueno, ya me voy, chicas Les mando un beso Las amo Y hoy les voy a un get ready with me ¿Sale? Bye Bye